Ahí empezó mi idea de seguir haciendo acercamientos a diferentes leyendas, personas que yo soñaba desde pequeño escribiendo una canción. Hola amigas de Mamás Latinas, yo soy Jocelyn Acevedo. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, acompañándonos siempre conectadas aquí con nosotras como Mamás Latinas. Hoy yo estoy de fiesta porque vamos a bailar bachata. Aquí en esta entrevista me acompaña el dominicano, mi compatriota. Enri Santos, mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy bien, gracias a Dios. Estoy gozando de salud, así que yo no puedo dejarme. Y además estás de estreno porque se está estrenando también tu disco Friends and Legends. Primero que nada, ¿de dónde surge esta idea de reunir amigos y leyendas en un solo disco? Bueno, la idea comenzó cuando hice el primer acercamiento para colaborar con el Mayim de Anthony Santos. Él le fascinó la canción Don Juan y Cupido. Me la hizo en una semana, estaba al escuchar la canción, al momento dijo, no, yo tengo que ser parte de esto. Bueno, ahí empezó mi idea de seguir haciendo acercamientos a diferentes leyendas, personas que yo soñaba desde pequeño escribiendo una canción. Y a todos los que me le han centrado han sido, ha sido una bendición. O sea, no me han puesto un pero. Han dicho incluso el maestro Joe Vera. Yo le dije, maestro, ¿es posible que usted vuelva a cantar la canción? Porque había cositas que estaban, que necesitaban otra entonación. Vamos, la hacemos, la hacemos. O sea, todo ha fluido de esa manera. No ha habido un pero. En el camino me di cuenta de que necesitaba un nombre que encajara. Y yo tenía un playlist que se llamaba así mismo, Amigos y Leyendas, pero en español. Dije, vamos a ponerle Friends and Legends a él, porque creo que mejor de ahí no puede ser. ¿Cuáles son esas leyendas que forman parte de este musical? El maestro Antonio Santos, está Luis Vargas, está Joe Vera, está Alexandra, que era del grupo Monchi y Alexandra, está El Prodigio con el Marek que hicimos, I'm so in love. Esas son, bueno, las cinco colaboraciones con las leyendas. Y luego están mis colegas, Daniel Saldacruz, Grupo Extra, Little Music, Ronnie Mercedes, unos artistas nuevos que por primera vez estoy haciendo urbano, pero es un urbano que yo creo que no es tan tradicional urbano, pero es algo que cuando me enseñaron esa canción yo diría, yo tengo que ser parte de eso. Se llama Dio José y Adam Nazario. Son artistas nuevos, pero son unos artistas que tienen, yo los veo llegando muy lejos. ¿Y dónde quedó Romeo? Porque ustedes se llevan súper bien, tienen una relación de tantos años. ¿Por qué no está, no forma parte Romeo Santos de este proyecto? Mira, yo estoy pensando seguir haciendo esto como si fuera este tipo de álbum, como si fuera una serie quizás. Esto fue el primero. Con mi primo yo he trabajado, tengo más de 20 años trabajando con mi primo. Evidentemente que ya es una situación diferente, es una idea diferente y quién sabe que si para el próximo álbum, entonces le hago un acercamiento. No es simplemente hacerle el acercamiento, es la canción. O sea, la canción es la que al final del día lo que vale encima de todo. Así que si existe esa canción que valga la pena presentársela a él, obviamente que lo voy a hacer. Y me imagino que dentro de tanto tiempo que tienes dentro de la música, has vivido experiencias increíbles. Cuéntame cuál ha sido tal vez una experiencia así súper chistosa, o tal vez curiosa, que te ha pasado que jamás hayas contado. Que jamás haya contado. A ver, a ver, a ver. Yo estaba una vez en un hotel y habíamos terminado una presentación. Y yo estaba en el baño, el baño está aquí, aquí está la puerta del cuarto. Y yo me estaba cepillando los dientes y me tocan la puerta. Y yo no sé quién me está tocando la puerta. Y entonces veo por el hoyito y veo a una señora. Una señora que, bueno, si yo tenía 22 años, yo tenía que tener 45 en aquel entonces. Me causa curiosidad. Abro la puerta y me dice, hola, Henry, ¿cómo estás? Y yo digo, dame un segundo. Suelto la puerta, escupo. Cuando voy a atenderla de nuevo, la señora estaba sentada en la cama. Y estaba en una posición como sexy. Y como, mira, yo lo que te quiero decir a ti que tú me gustas. Y yo, pero ¿qué está sucediendo? Tengo que llamarle a los seguridades para que pudieran retirar a la señora. Y ella estaba aquí, no, yo lo que te quiero es conocer. Y yo, ay, señora, por favor, discúlpame, pero yo quiero acostarme. Qué fuerte. Sí, sí, eso fue una de las cosas más cómicas que me ha sucedido la vida entera. ¿Qué tal, mi gente linda de Mamás Latinas? Aquí Henry Santos. Para invitarlos a que escuchen mi nuevo álbum, Friends and Legends, que está disponible ya. Así es que espero les guste. Hay salsa, bachata, erengueti, culbano, me metí en eso, que ustedes saben. Así es que espero lo disfruten mucho. Henry Santos. ¡Gracias!